En otros temas, el grupo de pop mexicano Matiz fue el encargado de encender el ánimo de más de 10.000 jóvenes y adultos en el cuarto concierto masivo celebrado en el Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza dentro del programa Festival Internacional de las Artes Atsana. Con un espectáculo alegre, la banda integrada por Pablo Preciado, Román Torres y Melisa Robles puso a cantar a los asistentes quienes pedían a grito la salida de los intérpretes desde antes de la tercera llamada. Con un Vamos a Divertirnos, Vamos a Pasarla Bien empezó el show que incluyó una veintena de temas. Acuérdate de mí, fue las canciones que más ovacionaron, mientras que a una sola voz las y los fans corrieron Prometiste con Melisa únicamente acompañada de su ukelele. Pero la noche se iluminó con la misma luna cuando la agrupación y su equipo con los asistentes y el cual el cielo estrellado, las internas de los celulares bailaron a lo largo y ancho de este lugar. Más que amigos fue el tema que dio pie a la entrega de una estatuilla de la diosa de las artes Atsan por parte de la maestra Patricia Arevalo, esposa del presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas a los cantantes por su participación en este festival que incluye más de 130 actividades en 30 sedes del territorio municipal. La acompañaron Armida Álvarez Gutiérrez, segunda regidora y Jesús Mendoza Rivera, primer regidor. Por su parte, los cantantes quienes combinaron pop con varios géneros musicales agradecieron la invitación y estancia en Atizapán de Zaragoza. En respuesta a sus seguidores que pedían una canción más, la agrupación los complació con imposible amor. El Festival Internacional de las Artes Atsan reunirá artistas de distintos países y es parte del circuito cervantino del Festival Internacional que se celebra ya en Guanajuato. Esta noche se presenta Mosedades y bueno, pues ahí la invitación para que siga viendo la cartelera. De aquí hasta el próximo domingo todavía hay oportunidad de asistir a alguna de las actividades de este Festival Atsan en Atizapán de Zaragoza.